Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Mi mariposa de amor Ay mujer Mujer como haces año Pasan los minutos Los cual si fueron años Y nuestros celos Están amatando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas muslos de colores Mariposa de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa de colores Mariposa de colores Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Y ya está. No sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes ojos, tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Conmigo tú alucinarías, ¿cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo. Conmigo yo me perdería. Conmigo yo quiero todo y nada a medias. Pero tú ya tienes ojos, tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. No, 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 no. Un tonto que es un reprimido, eso no te va. No, 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 no. No, 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 no. Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón De tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Vivo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay 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 Amor Tú te me vas a volar No bezo No bezo No bezo ¡Gracias! 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 Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se puede equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar al pánico de amor Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el olvido Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, oh, sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en el mar Sola, oh, hoy hay desambla Oh, 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 oh Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de Sandra Sola, oh, 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 oh Sola, sola con su espíritu Se quedó, se quedó, se quedó Sola, sola con su espíritu Como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Rampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer Como haces daño Hasta en los minutos Cuán cincuenta años Y en estos celos Están amatando Ay, mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, mariposa de amor Yo te lloré todo un río Ay, mariposa de amor Tú te me vas a volar Te lloré todo un río Y mariposa de amor ¡Gracias! No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Me digas que no me digas que no Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no No me digas que no Fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera. Trampa que no mata pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera. Todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Nunca jamás junto a ti. Vuela amor. Vuela dolor. Y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor. Seduciendo a los pistilos. Y vuela cerca del sol. Pa' que sientas lo que es dolor. Ay, mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos cual si fueran años. Mira, estos celos me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas, muslos de colores. Mariposa traicionera. Donde se pasan tus amores. Mariposa traicionera. Todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Nunca jamás junto a ti. Vuela amor. Vuela dolor. Que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Yo te lloro en todo un río. Ay, 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 amor. Tú te me vas a volar. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el buey de sandra Solo, solo se quedó Se quedó ahí, se quedó ahí Se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleve